¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies los subrayes que los haré. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies los subrayes que los haré. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies los subrayes que los haré. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies los subrayes que los haré. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor Dios, que nos creaste a tu imagen y quisiste que tu Hijo padeciera la muerte por nosotros Concedenos permanecer siempre vigilantes en la oración Para que merezcamos salir de este mundo sin mancha de pecado Y descansar llenos de gozo en el seno de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivirena en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Si gustan sentarse, vamos a escuchar la lectura Las lecturas que nos hablan apocalípticamente de la llegada del Señor Ya estamos cerca del tiempo de Adviento Y también viene la consecuencia de las persecuciones Vamos a escuchar muy atentamente estas lecturas tan importantes Especialmente lo que estamos viviendo hoy Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión Viene el cielo otra gran señal maravillosa Eran siete ángeles, portadores de las últimas siete plagas Con las cuales Dios pondrá fin a su cólera Vi también una especie de mar de cristal Mezclado con fuego Y los vencedores de la bestia De su estatua Y del número simbólico de su nombre Estaban de pie junto al mar de cristal Con las cítaras que Dios les había dado Y cantaban el cántico de Moisés El siervo de Dios Y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justo y verdadero tu proceder Rey de las naciones ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo Y todas las naciones vendrán a adorarte Porque tus justas sentencias Han quedado patentes Palabra de Dios Señor, tus obras son maravillosas Señor, tus obras son maravillosas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Señor, tus obras son maravillosas El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel Señor, tus obras son maravillosas Señor, tus obras son maravillosas Alegres el mar y el mundo submarino El orbe y todos los que en él habitan Que los ríos estallen en aplausos Y las montañas salten de alegría Señor, tus obras son maravillosas Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija todas las naciones Señor, tus obras son maravillosas Señor, tus obras son maravillosas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaba preparando la homilía, estaba yo pensando hacia qué camino reflexionar, porque tiene tanto la palabra del día de hoy. Yo estaba pensando en la cuestión apocalíptica, porque cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, suceden estos mismos signos que trae la primera lectura, como ustedes, seguramente algunos de ustedes sabrán, antes de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, hubo signos que para los indígenas definitivamente iba a ser el fin del mundo, el fin de su quinto sol, como ellos llamaban, la vida que ellos llevaban y que estaban convencidos de que todo se acababa. Recordemos que en 1530 es cuando hay tres terremotos y los indígenas, en sus mitos, en sus historias, pensaban que cuando hubieran cuatro terremotos, esto se acabó. Y para colmo, en 1531, precisamente el año de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, hubo un cometa, el cometa Halley, que lo traen descrito en los códices los indígenas, y que para ellos el universo se está despedazando. También, para colmo, en 1531, hay un eclipse de sol. La luna se está devorando al sol, aquellos que se decían hijos del sol. El mundo se acabó, adiós. Para colmo, sufrían de estas enfermedades desconocidas. Si con el ébola estamos preocupados, yo no digo que no, debemos de estar muy cuidadosos y precavidos, por supuesto. Pero imagínense ustedes la viruela, cuando fue la conquista, mata a la mitad de la población indígena. La población en aquel entonces, estamos contando alrededor de más de 20 millones, ya se imaginarán cómo estaba la situación apocalíptica en ese momento. Cómo Dios entra en el mundo a través de Santa María de Guadalupe, con ese amor, con esa misericordia, con eso, maravilloso. Por eso la captaron perfecto los indígenas. Yo estaba pensando hablar sobre eso, entonces dije, no es mucho, entonces por eso no voy a hablar mucho de eso. Y después viene un evangelio también muy fuerte, que es el de la persecución. Y capto que por ahí también, por supuesto, son signos apocalípticos también. La persecución, como dice la primera lectura, esta primera lectura duele, llega hasta el fondo, porque por buscar el camino de la verdad, de la honestidad que es Dios, la persecución está, la persecución está enfrente. Y va más allá de una enfermedad, de una peste o signos de la naturaleza que me están diciendo que el mundo se acabó. Lo digo de otra manera, duele más, mucho más. La traición, la persecución de un hermano, que cualquier destrucción de los signos naturales. Incluso de una enfermedad. A veces se acepta mucho más una enfermedad que me lleva a la tumba que la traición, la persecución, la cárcel de un hermano contra mí, contra alguno de nosotros. Pero reflexionemoslo más. Muchas veces somos nosotros que nos sentimos y nos ponemos luego, luego en el punto como perseguidos. que nosotros, nosotros somos los perseguidores muchas veces. Somos los que maltratamos a los demás, somos los que no servimos a los demás, somos los que odiamos a los demás, somos los que hablamos mal de los demás. Y nos constituimos entonces en una peste destructiva en contra del hermano. Pero tengo mucha esperanza, porque precisamente en estos cataclismos y en estas cosas, vean cómo actúa el amor de Dios. Se manifiesta y saca lo mejor que cada uno de nosotros tiene. Porque tenemos de los dos, podemos ser los más crueles, los más perversos, los más traicioneros, los más deshonestos, lo sabemos. Pero también de nosotros puede surgir eso, eso que toca a Dios. Porque Él mismo ha sembrado esas cosas buenas y positivas en tu corazón. Porque te ha hecho a imagen y semejanza suya. Y de ti puede proceder precisamente aquello grande, maravilloso. Por eso esta lectura del Evangelio llena de esperanza. Darán testimonio de mí, dice el Señor. Precisamente en las vicisitudes, en los momentos difíciles, es donde nosotros podemos, con la fuerza de Dios, de su Espíritu, sacar eso bueno que hay ciertamente en cada uno de nosotros. Hasta el más cruel tiene semillas de Dios. Ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa fe, esa esperanza, de que de nosotros pueden surgir cosas verdaderamente llenas de amor. Y viene la gran conversión. Yo me voy a permitir, muchos de nosotros lo conocimos, al arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda. ¿A ti ya no te tocó, Juanito? ¿Sí te tocó? ¿Te tocó también a ti? No, pues entonces ya tenemos edad. Pero a muchos de nosotros nos tocó, Miguel Darío Miranda, nos tocó estas cuestiones del Seminario Conciliar de México, porque fue perseguido en el momento de la persecución. Lógicamente el gobierno va directamente a aquel que es, pues digamos, el corazón de cualquier diócesis, el semillero de sus sacerdotes. Y gracias aquí a Monseñor Enrique Glénique, qué bueno que está este miércoles, porque siempre se va a reuniones con el señor Cadena Aleno, porque no por otra cosa, pero me da mucho gusto que esté aquí, porque él fue quien me envió a estudiar la historia del seminario. Y gracias a eso, gracias a esa investigación, ese estudio, puedo tener estas páginas que me voy a permitir leer, porque me parecen que pueden ayudarnos mucho, cuando en 1928, en la persecución cristera que le llamamos, fue perseguido el seminario e intentaron destruirlo. No más sacerdotes, con esto no más sacramentos, no más Jesús en medio de nosotros, eso es lo que se intentaba. Jueves, fue un jueves 26 de enero de 1928, ya ves Giuseppe en Italia, los jueves son de vacación, según los jesuitas, es un día de azueto, y un pequeño grupo del seminario, pues se fue de vacación con su superior, y entonces había, la mayor parte se quedó en el seminario, y ese pequeño grupo salió, lo estoy expresando por lo que sigue. Era un jueves 26 de enero de 1928, se dio uno de los golpes más tremendos en contra del seminario de la arquidiócesis primada de México, ya que fue clausurado su edificio, y sus habitantes hechos prisioneros como delincuentes, y algunos arrojados a la calle. Desde 1861, o sea, tiempo antes, con Benito Juárez, la situación del seminario había sido de lo más dura, en relación con el gobierno, pues Juárez precisamente le había quitado el edificio que se encontraba anexo a la Catedral Metropolitana, pero los padres del seminario inmediatamente se habían entrevistado con el presidente Juárez, logrando que les extendiera un documento que los trasladara al ruinoso edificio de los padres Camilos. Lo lograron, porque Juárez estudió en el seminario de Oaxaca, y le dijeron, oye, cómo nos corres a nosotros y cómo nos quitas el edificio, cuando tú, gracias al seminario de Oaxaca, tú llegaste a concluir tus estudios. Así que dio ese seminario que actualmente está en Regina, este lugar. Así que gendarmes de la montada cerraron las bocacalles de Regina. A sus puertas del seminario se presentaron el general José Mascorro, el secretario de Inspección General de Policía. Así fue recibido, el padre Esquivel lo recibió, se puso a disposición, violentamente entraron los agentes al seminario, buscaron pruebas y encontraron, imagínate tú, imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotografías del padre Agustín Pro. Aquí está la prueba del delito, decía el general Mascorro. Pero profesores y alumnos del seminario se encontraban en el recibidor y aplaudían llenos de entusiasmo y lanzaban gritos de júbilo diciendo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Estamos dispuestos a morir! Eso decían los seminaristas, muchachitos como ustedes. Muchachitos, sí, así se recibían así de niños. Y seguían los aplausos. Esto encolerizó al general Mascorro, quien daba órdenes infructuosas de que se callaran. Más gritaban los niños, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Llegaron diez camiones para trasladar a todos a la inspección general. Y al pasar por las bocacalles, se oían los gritos de, ¡Viva los mártires de Jesucristo! El pequeño grupo que se había ido de día de descanso, no sé qué pasó, tuvieron que regresar al seminario. Y yo me pregunto, el superior, el que los guiaba a los niños, posiblemente hubiera dicho, ¡Oye, están cerrando el seminario! ¡Nos libramos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Nos escondemos! ¡Y no! ¡No! Todo ese pequeño grupo con su superior fue corriendo ante el general Mascorro diciendo, nosotros también somos seminaristas, somos de este seminario, también a nosotros, llévenos a la comisaría. Dice uno, bueno, estos están locos, y sí lo están, y sí lo estamos. Así fueron 220 personas en la inspección. Un día antes, es decir, el 25 de enero, el gobierno había clausurado el secretariado social. Fue hecho preso nada menos que Miguel Darío Miranda. Él era, en ese momento, un sacerdote encargado de esta secretaría, quien recordaba, él mismo recordaba estos tristes momentos escribiendo en sus memorias lo que sigue. Este acto de violencia perpetrado sin ninguna justificación, ni anterior ni ulterior, consistió en el saqueo de mis oficinas, y en el robo de todos los muebles, libros, papeles que a la sazón había en la casa, excepto el archivo. Puesto al seguro desde principios del conflicto, nos llevaron además a prisión por segunda vez, sin acusársenos de nada. En esta ocasión, Dios quiso que la absoluta indigencia viniera a suceder a la grande pobreza en que vivíamos. Quedó el secretariado sin elementos y sin casa. Al llegar a la cárcel, me metieron en un calabozo. En medio de la natural oscuridad, distinguía, sin embargo, la presencia de varias personas, reos peligrosos destinados a las Islas Marías. Al ver que transcurrían las horas y nadie preguntaba por mí o me llevaban a declarar, con toda serenidad ofrecí mi vida al Señor para que la tomara cuando Él quisiera. De pronto, oí voces que me eran familiares. Sí, eran voces de algunos padres del seminario que habían sido llevados a la misma prisión y con ellos a casi todos los seminaristas. La cárcel estaba oscura si yo encendí un cerillo para alumbrarme la cara y me vieron los padres que estaba pasando a otro calabozo. Esto es parte de nuestra historia, de nuestro seminario de sus sacerdotes. Esta es la persecución de hace muchos años, pero gracias a todos estos males, muchos se formaron en una profunda fe, en una profunda esperanza y tuvimos grandes modelos sacerdotales de este seminario. hoy estamos viviendo también persecuciones muy serias, estamos viviendo pestes muy serias, estamos viviendo deshonestidades, traiciones, secuestros, homicidios, violencias de todo tipo. Hoy tiene que salir eso bueno que hay en nuestro corazón y que se nos vaya la vida en eso. Como lo decía Miguel Darío Miranda, entregar mi vida a Dios que él haga de mí lo que quiera pero que siempre mi vida sea un verdadero testimonio creer en este evangelio donde Jesús nos dice que él pondrá palabras en nuestra boca que ese Espíritu Santo hablará por nosotros que nosotros podemos ser dignos de dar testimonio de aquel que murió en una cruz que podamos sacar eso bueno que hay en nuestro corazón tengamos esperanza hermanos míos tengamos esperanza que esa esperanza en nuestro corazón nunca muera Dios ha dado la vida por ti te considera nos considera valiosos sus hijos él dio su vida no por el sol no por la luna no por las estrellas dio su vida por ti que Dios nos ayude para que en estos tiempos podamos nosotros sacar lo mejor de nosotros mismos y dar un verdadero testimonio de que Dios nos ama oremos hermanos con insistencia al señor y pidamos que escuche nuestras oraciones digamos con fe te rogamos señor para que Dios bendiga al papa y nuestro obispo Norberto roguemos al señor te rogamos señor para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo roguemos al señor te rogamos señor para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas roguemos al señor te rogamos señor para que nos libre de una muerte repentina e imprevista roguemos al para que en nuestra jornada el señor guíe nuestros pasos por caminos de paz roguemos al señor te rogamos señor para que por la mediación de la virgen santísima de guadalupe el señor atienda benigno las necesidades e intenciones de nuestros hermanos peregrinos en especial de este grupo de dirección general de edificios de la secretaria de educación pública roguemos al señor te rogamos señor vamos a pedir mucho al señor ya que lo mencionamos por Miguel Darío Miranda un gran arzobispo de méxico para que el señor lo llene de su paz oremos al señor todo esto padre bueno y todo aquello que está en nuestro corazón te lo pedimos por intercesión de santa maría de guadalupe y por jesucristo nuestro señor amén amén Que inoidad y donación Espera el milagro del Señor En nuestra ofrenda sobre tu santuadad Era en los campos por ser dignidad Que, oh, tú, por tu voluntad Transformas nuestra ofrenda en ti, Señor Toda ti viva y también cambiará Ven a mi alma de tu gracia y tu paz Vivo y tal de donación Espera el milagro del Señor En nuestra ofrenda sobre tu santuadad Era en los campos por ser dignidad Pero tú, por tu voluntad Transformas nuestra ofrenda en ti, Señor Toma mi vida y también cambiará Viene a mi alma de tu gracia y tu paz Amén Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Así como venciste nuestra muerte, Señor Con la muerte de tu unigénito Así también concédenos Por la eficacia de este sacramento Que, obedeciendo a tu voluntad hasta la muerte Salgamos de este mundo llenos de paz Y de confianza Hechos partícipes de su gloriosa resurrección Por Jesucristo, nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo, tu Hijo amado Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre Por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Que los está en cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposa, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo, dados hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta Señor nuestros pecados que son tantos Sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor sea siempre con todos ustedes Como verdaderos hermanos, dense un saludo de paz Señor Jesucristo que nos siglos Por el pelo de Dios le quitas el pecado del mundo Que en ti abren los ojos Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Señor Jesucristo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Dios Jesucristo, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! 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 Jesucristo, Nuestro Señor Antes de la bendición final quisiera recordarles que hoy es noche de museos Así que desde las 6 de la tarde va a haber una conferencia en el Museo de la Basílica Que se encuentra atrás de la antigua Basílica Ahí vamos a tener una conferencia sobre la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Y después viene un concierto Ojalá que puedan invitar también a familiares y amigos para venir el día de hoy miércoles noche de museo, que ni esta noche es a las 6 de la tarde por el otro lado creo que hoy me tocó a los niños más chiquitos los niños más chiquitos lo hicieron muy bien los monaguillos, muy bien se les felicita, lo hicieron extraordinariamente bien les voy a dar la bendición y con esta bendición bendigo a sus niños, sus ancianos, sus enfermos, sus familias que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes en el nombre del Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios, que tengan un día maravilloso, que Dios los bendiga y y y y y y Gracias por ver el video